Pero fue en el transcurso de la madrugada. ¿Cuáles fueron las causas? Se está trabajando sobre... Ya se tiene la necropsia, fueron por causas respiratorias, complicaciones respiratorias. También están encontrando algunas evidencias de males congénitos que tenía el ejemplar. Muy probablemente por ello también se debió el que se encontraba aislado o solo en la laguna.